Mi nombre es Balfrén Bautista González, soy originario de Teotitlán del Valle y este es el Museo de Teotitlán del Valle. El museo básicamente se inicia con la idea de preservar lo que son las fiestas arqueológicas de Teotitlán del Valle y por otra parte es el acervo histórico de Teotitlán dentro de lo que es los usos y costumbres. Aquí resguardamos lo que es la tradición, las costumbres y todo el legado cultural que tenemos aquí en Teotitlán del Valle. Toda la historia de Teotitlán desde los principios hablamos de 10.000 años de antigüedad y precisamente todo el legado cultural que tenemos se puede mostrar a través de nuestro museo. Tenemos la zona arqueológica, tenemos otro espacio de lo que es el altar de muertos, lo que es la danza de la pluma, lo que es las bodas tradicionales de Teotitlán del Valle y toda la gama que tenemos afortunadamente de lo que son las costumbres, muy enfocadas a la tradición que resguarda Teotitlán actualmente. Es una mística, es un complemento, tanto lo que es lo arqueológico, lo complementan las tradiciones, las costumbres, el acervo del diario de Teotitlán, todo lo que enmarca las tradiciones y la vida cotidiana de Teotitlán, se pueda enfocar, se pueda visualizar, se pueda contar a través de este museo. Y Teotitlán afortunadamente hace, en el 92 precisamente, se empezó con este proyecto y hasta en la actualidad ha funcionado de maravilla. Queremos también invitar a todos los, no solamente la gente de Oaxaca, sino también a nivel nacional e internacional a que nos visiten. Aquí en Teotitlán del Valle estamos para servirles. Tenemos afortunadamente visita guiada, nos visitan escuelas, universidades, gente que está interesada en el patrimonio cultural que tenemos. Igual para toda la gente que quiera visitarnos, pues estamos abiertos. Y pues Teotitlán se caracteriza por su hospitalidad, ¿no? Pues básicamente es llegar al museo, ¿no? Llegar al museo estamos abiertos y para los alumnos o las escuelas que quieran visitarnos, pues siempre estamos abiertos. Pues estamos en el centro de Teotitlán, afortunadamente a un costado del municipio. Está abierto al público a partir de las 10 de la mañana a 6 de la tarde, de martes a domingo. Teotitlán siempre va a recibirlos con los brazos abiertos. Visiten nuestro museo, estamos aquí a 30 minutos de la ciudad de Oaxaca. Es un pueblo pacífico y es un pueblo que resguarda muchas tradiciones y costumbres. Hay una gastronomía muy rica. Tenemos los textiles que nos han llevado hacia otros países, ¿no? Y afortunadamente no solamente es textil, sino también son velas de concha. Van a pasar un rato muy agradable aquí en Teotitlán. Pues esperemos que lleguen a visitarnos y nosotros nos sentimos halagados al tener su presencia aquí en Teotitlán del Baño. Muchísimas gracias. 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 Gracias.